Estamos con Lautaro que sigue sufriendo, esto de ir a los móviles, pobre, a él lo tiene un poco mal. Y está, por supuesto, ahí con todos los chicos municipales, disfrutando de este día soñado. Están todos sonriendo porque están comiendo mientras nosotros estamos acá trabajando. ¡Laucha! Exactamente. No, vení, queremos saber, viste que salsita criollita hay mucha, pero esta, ¿qué tiene? ¿Quién es el responsable? Allá, aquí te refiero. Ahí lo vamos a ver. Mirá, ¿cómo se hace el pancito? Abierto, mariposa, cosita y la salsita adentro. Criolla, sí. Salsa criolla. Sí. El problema de esto es que si vas a chapar, ambos tienen que comer con la cebollita, si no se pone medio power, ¿viste? Claro, sí, sí, totalmente. Si se chapa fuerte hoy en la celebración del día, no sé. Chapar fuerte, no, para yo me quedé en el tiempo. Chape, 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 sí, lo que entendíamos antes, viste, si se chapa fuerte. Bueno, está muy bien. Chicos, ustedes se están celebrando acá, ¿de qué área? Del área de salud. Perfecto. ¿Vos? De mi marido. No, de su marido. Muy bien, escuchame una cosa. Te vamos a ver, por ejemplo, voy a sacar un turno, estoy en la guardia, ¿en qué parte estás trabajando por ahí? ¿Estás ayudando para cuando estamos compalecientes para comer algo rico? Yo, ¿en qué parte estoy? Estoy en la parte de salud de la sala de Valeria. Qué linda que tienen, vos sabés que está buenísimo. Valeria está re lindo, usted está re lindo, mucho trabajo. Hacía mucho que no hacían acá la fiesta, ¿no? Hace mucho, sí, sí, sí. Pero gracias a Dios, bueno, después de la cuarentena, ahora ya podemos compartir con los compañeros y celebrar el Día del Municipal. ¿Se lleva viandita a casa? No. Se le entra acá, tranquilito, después volvemos a cambiar. Chicos, muchas gracias, que la pasen lindo, feliz día. Deb, te voy contando un poquito de lo que vamos viendo. Dale. Primero, les quiero decir, no quiero que me odien cuando vuelva porque tenemos un dolorcito a Chori, las parrillas están con todo. La verdad que la estamos pasando genial. Muy buenas tardes, como la estamos en vivo para Canal 2, celebrando, ¿es usted familiar o es de la familia municipal? Muy buenas tardes, soy familiar, nada más. ¿Quién es el responsable acá? ¿Quién es el miembro de la familia municipal de esta mesa? Acá, mi marido. Está mirando, está embelezado. Feliz día, usted lo encontramos trabajando en qué área? Área Norte, Corralón Norte. En el Corralón Norte, ¿hay pica? ¿Hay grieta entre los corralones? No. A quien tiene la maquinaria, dice, che, pero escuchame una cosa, le cambiaron todas las cubiertas, a nosotros nos tienen con cubiertas viejísimas, no pasa eso. No, por ahora no, todo bien. Ah, pero le tiraste un por ahora. No, 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 todo bien. Bueno, muchas gracias, feliz día. Vos sabés, Deb, que como te decíamos, ha sido un montón. ¿Cómo estamos pasando para acá? ¿Todo lindo? Muy lindo. ¿Todo rico? Muy rico, sí. Hacía bastante que no se hacía. Sí, hacía ya bastante. Hemos tenido otras ocasiones con el sindicato, con el locro, hemos tenido también el quiso de lentejas. El quiso de lentejas. Chicos, ¿usted es municipal? ¿Municipal? ¿Quién es municipal? ¿En dónde está? En la parte de Secretaría de Salud. Muy bien. Hay una cosa que vos decís, viste que te pasa, no sé, por ejemplo, a mí me pasa, trabajamos en el canal Familia de Telpin, se me cortó el teléfono, que no se corta nunca, cuánto sale la fibra, que está baratísima. ¿Te pasa que es como que, ay, yo no soy municipal todo el tiempo, no tengo la culpa de si hay una lamparita que está quemada, si hay bache? ¿Pasa que los vecinos te piden para todo? Sí, pero como se dice en la policía, ¿no? Que salí del trabajo y seguí siendo municipal por más que salga de trabajar. Y aparte, más allá de todo, muchas veces uno tiene la posibilidad de dar una mano a los vecinos. Bueno, son consultas que la gente te hace y tenés que saber estar para poder responder, ¿no? Muy bien, chicos, bueno, felicitaciones, que la pasen bonito, ¿eh? Feliz día. Muchas gracias. Bueno, ¿sabes de la policía? No, me vine por este win, Gusti, porque si no se nos va a enradar el cable. ¿Qué, Deb? Bueno, me olvidé, perdón, de nombrar a tu co-equiper a Gustavo Villarreal en cámara. Gracias, Gusti, como siempre, por estar ahí también. Gusti está haciendo de las suyas, te digo, la verdad que la está pasando genial. Ya le mandaron como para hacer algunos choripancitos. Nosotros dijimos, bueno, vamos. Ah, me vuelvo loco, Gusti, perdón, ¿eh? Chicas, chicas, pará, no chismosé nada que sea incorrecto que estamos en vivo para Canal 2. Primero les digo, no, no, les tuve que avisar como tres veces que hacíamos la salida, porque las cosas que se estaban escuchando en esta mesa eran picantonas, picantonas. Mirá, acá tenemos una próxima a jubilarse. ¿En serio? No te creo. Sí. ¿Y la fe tenés, 42? Sí, pero tengo muchos años de municipalidad. ¿La vemos en qué área? En el centro de asistencia a las víctimas. Muy bien, muy bien. Ustedes dicen, che, salís de ahí y ¿qué haces? Te pasa, no sé, te preguntan, che, mirá que acá hay un bache, ¿a qué hora pasa? Como que uno está en todas las áreas todo el tiempo a las 24 horas, pero bueno, pasa en las comunidades relativamente más pequeñas también, ¿no? Sí, por supuesto. Es así, salís y todo el mundo te pregunta todo. Pero bueno, lo nuestro es muy silencioso. Se está mirando en la tele, me parece. ¿A quién más tenemos? ¿En qué área? ¿De qué área? Todas de género. Todas de género. ¿Puedo, Lautaro, puedo hablar con alguna? Y estaban... Sí. Por supuesto. Con la que se anime. Para que hacemos un intríngulis, pará, dame un segundito. Con la que se anime. Acá estamos, la tenemos ahí, está perfecto. Debbie Correa te escucha desde el estudio. Hola, ¿cómo va? Feliz día, primero que nada. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que estén, la verdad que está buenísimo que hayan venido a compartir con nosotros. Qué bueno que estén ustedes ahí también, con la falta que hace esta sección de género en la municipalidad. Bueno, Lautaro le preguntaba a otros empleados si los vecinos o amigos a veces se olvidan de que ustedes también tienen una vida privada y les consultan. Al trabajar en género, ¿es normal que, no sé, en el supermercado, en la calle, en un kiosco, en cualquier lado o en la playa, te reconozcan y te digan, mirá, tengo este problema o tengo una amiga que tiene este problema? Sí, tal cual, suele ocurrir. Incluso pasa hasta dentro del grupo de amigas. Ayer justo estaba con una de ellas y nos decía, che, estás toda la mañana trabajando y después nos tenés que escuchar a nosotras. Y es así. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos una temática súper sensible y bueno, es un placer poder ayudar, para nosotros es lo que nos reconforta. No, muchísimas gracias a todas ustedes y esperemos que esta sección de género y asistencia a las víctimas nunca falte, porque bueno, desgraciadamente cada día hay más víctimas. Bueno, nada, basta de trabajo, disfruten mucho, chusmen, critiquen a la otra de la otra mesa, no sé qué. No, pero vos no sabés las cosas que se escuchaban en esta mesa, David, te digo. Lautaro, que aplauden, que son desgraciadas las mujeres, tremendas, criticonas. Hay nuevas tandas de chorizos, se están celebrando porque hay muchas cosas. Celebramos la comida, che, a vos te parece. Lautaro. Celebramos la comida. Sí, Deb, ¿qué me decías? ¿Hay alguna cosita así? ¿Hay alguno que se haya escondido detrás de un árbol que no quiera que alguien lo encuentre? No creo, no creo a alguien que esté detrás. Chicas, muchas gracias, coman rico, todo. Aparte, te digo, mucha ensaladita acá, todas las gaseosas de dieta. Va. Coman todo lo que quieran, chicas, que están todas soñadas, eh. Están todas soñadas. ¿Para qué me vuelvo a poner los cables, Deb? Sí, hay algunos relegados por el fondo. No, yo no me refería a eso, Lautaro. Un poquitito. No te hagas el inocente, yo te estoy preguntando si hay alguna cosita ahí que no se pueda saber. Que siempre en las reuniones, que capaz que la esposa no fue, o la ex esposa no fue, están ahí con alguna compañera o algo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. El otro día estaba al aire el noticiero, estaba Vero de ahí, y dice, tírenme un zoom al Pinamar que hay una parejita ahí a los dos, se ve que es linda la parejita. Y después yo le digo, che, estaba chequeado que esa parejita era legal, viste, con lo cual, nosotros tenemos, estamos cerca de la noticia, pero conservamos la distancia suficiente para no involucrarnos, pero me parece que alguna trampa puede haber. No te decía. No queremos andar diciendo, che, muchachos, ¿cómo va todo por acá? Espectacular, comimos de 10, la verdad, un espectáculo, muy linda la fiesta que estamos pasando acá. Che, Dios bendiga a los inflables para dejarle a los chicos, que son una bendición los chicos en toda la familia, pero dejarlo un ratito, viste, como así le pueden hacer. Sí, olvidate. Así celebramos, ¿no? Y sí, está bien, así me te cae un poquito los ojos, porque con los chicos se pone bravo. Bien, ¿qué hicimos? ¿Chori? Chori, panchos, bueno, nada, hicimos una ensaladita ahí para... Una ensaladita, como damos... Para quedar un poco mal ahí, tampoco va a decir, todo carne, todo carne. No, no, si no, te mata. Así que, bueno, pasa un lindo momento. Familia municipal, ¿qué lo podemos encontrar? ¿En qué área, si va cualquier día? Área sur, en Valeria, hay del área... Bueno, tengo en el cementerio también mi cuñada, mi hermano en la playa, seguridad de playa, así que, bueno. ¿Están con todo? Estamos todos, todo municipal. Feliz día, celebren mucho, disfruten, pasenla bonito. Bueno, Deb, te digo, esto está buenísimo, para que acá tenemos una productora que ha salido, ¿cómo, cómo? Están las chicas del hospital esperándote. ¿En serio? ¡Epa! Es la mejor mesa. ¿Es la mejor mesa? Es la mejor mesa. Pero yo tengo que ir vestido. Sí, sí, sí. Ah, no, pensé que... Ay, Lautaro, ¿qué es? ¿Qué estamos... No. La una y media de la tarde, Lautaro. Era para que el tema de la presión, me dicen, me dijeron, estás un poco pasado, estás un poco alterado de energía, dije, tal vez era para tomarme la presión, tal vez para escultarme, para que diga... Claro. No, un 33 te tiraba. Totalmente. Bueno, vamos para allá, ¿cómo estamos pasando? ¿Usted la encontramos en qué área de la familia municipal? En salud. En salud. Sí. En salud y en... ¿Es saludable trabajar en salud? No, es muy gratificante, pero dices que a veces quedás... No, totalmente, totalmente. Pero hay un grupo humano muy lindo. Nada, muchas cosas por destacar, muy buenas. Y hoy es un día maravilloso. Decimos esto, fue un solazo bárbaro. Totalmente, todo lo mejor. Y en este momento estoy acompañando también a los chicos de la comisión, así que... En todo, con todo. Ahora nos damos una vueltita por allá. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con las chicas de Lopi en un ratito nada más. Muchas gracias, feliz día, celebrar. Deb, te digo, acá le estamos pasando súper, súper, súper. Hacemos hasta acá en este móvil. Perfecto. Pero, atento, que en un ratito vamos a estar hablando con los organizadores del Festival Rock en el Mar. Un festival que tiene una carga afectiva muy importante. Así es. Muy importante. Que puede tener que ver con algo triste que le pasa a una familia y cómo a veces cosas tristes se transforman en una energía que te ayuda a sanar algún aspecto. Y después vamos a estar preguntando algunas cosas que pasan con la paritaria y no vamos a tener ningún paro. No queremos saber nada de eso. Así que en un ratito volvemos acá. Estamos en el predio del Polideportivo. Tenemos programación para el fin de semana. Tenemos info para dar. Así que en un ratito volvemos para allá. Perfecto, Lautaro. Impecable, como siempre.